Bendícenos Señor y bendice los alimentos que vamos a tomar recibidos de tu mano generosa por Jesucristo nuestro Señor. Bendice a los comensales de esta mesa y da a estos alimentos el poder de nutrirnos. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Los saluda con mucho gusto su amiga y servidora Clarita del Comar Oaxaqueño. Mucho gusto en saludarlos. El día de hoy vamos a preparar un delicioso pollo entomatado con verduras. Aquí les muestro los ingredientes que lleva este rico pollo en salsita roja. Lo principal que vamos a ocupar es la carne de pollo, aquí ya lo tenemos listo, aquí ya tengo listo las piezas de pollo, este ya lo puse a cocer, ya está cocido, ahora también reservé el caldito, aquí tenemos el caldito reservado, con este caldito vamos a preparar nuestra salsita. Para preparar la salsa vamos a ocupar unos jitomates y tres chiles serranos, esto también ya los puse a cocer, para eso vamos a ocupar un poquito de aceite para freír la carne de pollo. Y ahora para darle sabor le vamos a agregar un poquito de cilantro, cebolla y ajo. Y ahora seguimos con las verduras que le vamos a poner, le vamos a poner unos nopalitos, este de igual manera ya lo puse a cocer, lo corté en cuadritos y ya está cocido para que ya no tenga baba al momento de cocinarlo. Este ya se le quito la baba y aquí también tenemos unas rajitas de chayote, este es chayote tiernito, de igual manera que puse a cocer, ya está precocido para acompañar la comida. También vamos a ocupar estos ejotitos, ya que gracias a Dios que se dieron en nuestro huerto, entonces lo vamos a aprovechar para agregarle a nuestra comida. Nada más nos falta poner a cocer estos ejotitos, de esta manera los voy a limpiar, le voy a retirar esto y de esta manera lo voy limpiando. Así es como tiene que quedar mi ejotito, este ejote tiene un sabor muy rico, ya que este ejote se da acá en el rancho. Entonces, gracias a Dios que ya se dieron estos primeros ejotitos, entonces lo vamos a aprovechar. Así es como voy a limpiarlo, como ya tengo casi todos los ingredientes ya cocidos, y ahorita nada más voy a freír la carne de pollo y de ahí ya preparar la salsa. Aquí amigos, ya estoy terminando de limpiar los ejotitos, también para sazonar nuestra comida vamos a ocupar sal, aquí ya lo tengo listo, aquí es donde he hecho la sal, y lo tapo para que no le caiga la basurita. A estos ejotitos, nada más que les estoy retirando esta partecita, para que queden limpios. Estos ejotitos en caldito también saben muy rico, todo lo que se da en el campo sabe muy sabroso, acompañado con un chilito, queda muy bueno. Como ya tenemos los ejotitos cortados, ahora sí procederemos a cortar la cebolla para freír la carne. Bien, lo vamos a cortar en rodajas. Aquí en la lumbre ya puse la cazuela, ahora ya le vamos a agregar el aceite, para que ya se vaya calentando nuestro aceite, para freír la carne. Le eché un poquito, ya se hace falta más. Ya le vuelvo a agregar otro poco. Lo importante es que quede bien doradito. Por eso es que también ya lo puse a cocer, de esa manera para que nada más pase aquí con el aceite a que se dore un poquito. De esa forma agregarle la salsa, por eso las verduras ya tienen que estar cocidas, para que al momento de que ya estén listas, esté lista la carne de pollo. Ya nada más sería juntarlo, revolverlo para que se revuelvan los sabores. De esta manera aprovechamos lo que se da acá en nuestro campo, gracias a Dios que se dieron unas verduras, como es el chayote, también el lejotito. Entonces nosotros lo aprovechamos. Aquí amigos, ya le vamos a agregar la salsa de pollo. Ahora si aprovechamos para echar las piezas de pollo. Y ya está listo. Para que no quede muy batido la carne, lo voy a tapar y ahorita lo voy a dejar a que se dore bonito de un lado y ya después lo vuelvo a voltear del otro lado. Lo voy a tapar para que de igual manera el vapor lo ayude para que se fríe bonito la carne. Mientras tanto aprovecho ya para preparar la salsa, para acompañar esta rita comida. También nuestro ejotito ya se está cocinando. Ya lo puse aquí y ya le falta otro poco. Aquí ya vamos a aprovechar para preparar nuestra salsa. Y lo vamos a agregar un poquito de pimienta para que le dé sabor a la salsa. Aquí le vamos a agregar el pimienta de ajo. Y también le vamos a agregar otro pedazo de cebolla, clavo, comino y pimienta. Y ahora también vamos a aprovechar para cortar aquí el cilantro. Lo vamos a picar y también lo vamos a moler. Ya nada más le agrego el clavo, comino y pimienta y ya lo paso al licuar para que ya quede listo nuestra salsa. Aquí les muestra, así es como ya se está rodando, la carnita de pollo. Veo que está quedando bien doradita. Y aquí ya voy a empezar a molerlo nomás. Ahora sí la voy a aprovechar para agregarle la salsa. ¡Gracias! ¡Gracias! Le vamos a agregar otro poquito del caldito para que nos rinda el caldo y aquí le vamos a agregar la verdura. Aquí ya le vamos a agregar la verdura, ya tenemos listo el nopal. Miren nada más, que delicioso se ve este pollito. Muchas formas de preparar carne de pollo para cuando gusten prepararlo. Aquí le vamos a agregar los chayotes, yo de esta manera aprovecho los chayotes, porque gracias a Dios que este año se dieron bastantitos y así buscamos la manera de prepararlo. Nada más nos falta el chayote. Por último aquí ya le vamos a agregar los chayotes. Por último aquí ya le vamos a agregar los chayotes. Ahora le vamos a agregar un poquito de sal. Aquí le vamos a agregar los chayotes. Ahora le vamos a agregar los chayotes. Hace 200 ml cechayote. Ya tenemos listo el chayote. Ya está quedando muy bueno nuestra salucita. Aquí también aprovecho para agregarle dos hojitas de hierba santa. Esto ya es opcional si gusta agregarle también para que le dé un sabor rico al pollo. Porque cuando se puso el pollo a cocer también le agregué. Entonces esta vez para que le dé sabor a todos los ingredientes que le pusimos. Le vamos a agregar esta hierba santa o hoja santa como ustedes lo conozcan. Entonces ya lo provee de sal que está muy bien. Bien, ahora sí, ya lo voy a tapar. Y aquí voy a estar al pendiente. Ya cuando empiece a hervir ya le retiro la tapadera. De esa manera para que se revolvan los sabores. Bueno amigos, aquí ya se encuentran mis hijos. Hola. Hola. Aquí yo ya preparé la comida. Ellos acaban de salir de la escuela. Ahora sí ya vamos a empezar a servirles. Aquí amigos, esta riquísima sopita de verduras con la carne de pollo. Huele muy rico. Ya está, se nos hace agua en la boca para probar esta delicia. Aquí les voy a servir a mis hijos porque se pueden quemar porque está calientito. ¿Qué es tu plaza? Porque está calientito la comida. Entonces de esta manera les sirvo. Ya en lo que ellos también pueden, ya me apoyan. También lo vamos a acompañar con unas tortillitas azules esta vez. También el día de hoy amigos, antes de recibir los sagrados alimentos, me gustaría compartirles una oración antes de recibir esta comida. Ya que gracias a Dios que nos da vida y salud para poder mostrarles cómo cocinamos acá en el rancho, amigos. Antes de recibir estos alimentos, aquí les voy a leer una oración. Se los voy a compartir. Aquí dice, bendícenos Señor y bendice los alimentos que vamos a tomar recibidos de tu mano generosa. Por Jesucristo nuestro Señor, bendice a los comensales de esta mesa y da a estos alimentos el poder de nutrirnos y hacernos sanos. Por favor, Padre nuestro, da de comer a los que no tienen. Gracias te damos por la vida, por el sustento y tú nos lo das por quien eres y como recompensa al esfuerzo de nuestro trabajo. Permite, Señor, que el día de mañana mi trabajo y tu divina providencia traigan un plato a mi mesa. Te lo pedimos, Señor Jesucristo. Amén. Así es, amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Aquí esta oración está muy bonita. El día de hoy se los quise compartir porque es la oración que hacen mis hijos. A veces lo leen ellos y es lo que nosotros con esto bendecimos nuestra comida. Les agradecemos mucho por ver nuestros videos. Los invitamos para que nos regalen un dedito arriba. Nosotros aquí vamos a disfrutar de esta rica comida. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto, en estos videos que nosotros subimos, recetas de cocina o cualquier cosita que nosotros hacemos, nuestra rutina del día. Muchas gracias, amigos. Gracias. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Suscríbanse, comenten y compartan. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes que están viendo nuestro video, que lo hacemos con cariño para ustedes, compartiéndoles esta receta que ha elaborado mi esposa Clarita y que también mis hijos ahorita están disfrutando. Que Dios los bendiga y, como siempre, agradecemos a Dios por un día más de vida. Primeramente, Dios, nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias. Gracias. ¿No es la papá? Sí, ¿ha?